Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano CNI, su espacio. Quédese en los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Y un servidor y le prometemos contacto directo con ustedes. Recuerden nuestra página de Internet. Cada día somos más. A propósito, ¿sabes que a mí me están cogiendo como mi eslogan? Que yo he utilizado por años, por décadas. Tiene que registrarlo. Pero eso es falta. Eso es como las cosas como son. Hasta un periódico de cuando yo me fui para Alemania, de una vez cogió eso como... Y ahora todo el mundo las cosas como son. Por lo menos, crean. El mismo programa que se llama Arroba Meridiano CNI. Ahí hay un programa que se llama Meridiano no sé qué vaina. A esta misma hora. Entonces, como creyente, siéntense un momento a crear las cosas. Pero visiten nuestra página o nuestra página en Internet, Canal Nacional de Informaciones CNI, en YouTube. Usted ahí puede conseguir todos los programas que realizamos aquí. Canal Nacional de Informaciones CNI, cada día somos más ahí. Cada día más gente se suma. Usted la visita, la chequea. Si le gusta, suscríbase. Suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Y si le gusta demasiado, háganos publicidad gratis. Se lo vamos a agradecer. Gracias a todas las personas que nos contactan diariamente, tanto aquí en el programa como fuera de él, a través de los WhatsApp del señor Ramírez y mío. Por favor, que nos pongan los WhatsApp para que las personas estén en comunicación directa por distintas vías cada vez. Anoche, el presidente Leónel Fernández, el expresidente Leónel Fernández, que va a ser el próximo presidente a partir de mayo, tenía una actividad en Los Alcarrizos. Aquí en... Eso es la provincia de Santo Domingo. Leónel entró a Los Alcarrizos y ojalá que me puedan pasar las fílmicas de esa actividad que tuvo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y seguro candidato de esa organización. Vamos a ver si la tienen lista. No la tienen lista porque eso lo hablamos desde el principio y entonces no tienen listo eso. Esto es muy difícil aquí porque la gente no está en esto. Pero vamos a describirlo nosotros entonces. ¿Qué era lo que había en Los Alcarrizos? El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente y futuro presidente de la República, el doctor Leónel Fernández, fue a una convocatoria con dirigentes. De nuevo, actividades pequeñas que es para juntarse con 15, 20 personas, se vuelven multitudinarias. Hay que decir que tuvo un gran apoyo de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Los Alcarrizos, quienes tuvieron una conversación directa con el expresidente Fernández planteando cuáles necesidades tenían en la zona de Los Alcarrizos y el presidente Fernández hablando de la explosión demográfica y de cómo Los Alcarrizos podría cambiar en el futuro gobierno de él. Hay que decir que la actividad se dio bastante interesante en el Club de la Asociación de Comerciantes. ¿Cuántas personas fueron llegando espontáneamente? Y hay que decir que cuando el presidente Fernández iba saliendo de ahí casi no podía salir de la multitud que se aglomeró allí. Lo más importante es que Los Alcarrizos, al igual que ya Santo Domingo Este le estuvo en Las Palmas la semana pasada, estuvo en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional, ha estado en ese proceso de visitas, ha escuchado y le ha planteado parte de su plan de gobierno a esos sectores. Ya sin contar que con la visita de RD 2044, que es hablando a grosso modo de lo que su gobierno y de lo que se debe hacer de aquí al 2044 hará en las provincias. Pero ahora es municipio por municipio. Como él dijo en aquel discurso, en la actividad del 26 de agosto, que iba a visitar los 158 municipios y que en cada uno de esos municipios plantearía cuáles cambios estructurales se tendrían que hacer en la economía. Y no solo en la economía, barrios que tienen calles que no se han asfaltado, el tema de la delincuencia, los problemas sociales que vivimos de día en día y que lamentablemente en esta gestión no se le ha dado respuesta a ninguno de esos problemas. Muy al contrario y muy a su manera, estamos viviendo, por ejemplo, una de las peores crisis económicas en la República Dominicana, devaluación del dólar, productos caros, pero además de eso estamos viviendo una de las peores crisis sociales con la criminalidad. Mira, el problema, una de las peores no es, Jonial. El problema está en que lo peor no ha llegado. Ay, 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 Dios mío. Usted ve cuando usted dice, tocamos fondo. No, nosotros hemos estado sosteniendo un discurso de alerta a la sociedad, de alerta a las autoridades del gobierno con el fin de que los males mayores se eviten. Hemos cosechado animadversiones por parte de las autoridades y uno lo único que ha tratado de alertar, porque si a usted le dice, mira, no cruce por ahí que te va a caer que hay un hoyo, y usted cruza, y usted se pone guapo con el que le dijo eso. Hemos sostenido diariamente el llamado de alerta a las autoridades por el mal uso de los recursos del Estado. Administrativamente, este es un gobierno que sus funcionarios se creen dueños de las dependencias para las cuales han sido señaladas. Y eso tiene su explicación, porque cuando usted ve el jefe de los ministros creyendo que este país es de él y que la administración pública es propiedad de él, de sus familiares y de sus amigos, entonces el subalterno asume lo propio. Y esa es la situación, una de las situaciones que se crean con este tipo de administración vertical, vertical en el sentido de que se manda a la línea y eso es lo que se hace, no vertical en términos de transparencia. Hemos sostenido el llamado de alerta a que se revisen los precios de los combustibles, que me vayan buscando el corte de Claudio Gamaño y que me avisen. Hemos señalado también el asunto de la tasa del dólar, que se le puede ir de las manos de una forma que nos pese a todo. Pero también hemos hecho el llamado de los combustibles, de la ley de hidrocarburos y del servicio eléctrico, que cada día es más crítico. Si usted se fija, todos esos llamados lo hicimos semanas atrás, meses atrás. Y si usted es observador o vive en algún punto donde se han escenificado protestas, las protestas de esta semana y de la semana pasada han venido, entre otras, no por la delincuencia y la corrupción, que esto lo tiene hasta el copete, la población, sino por la tanda de apagones desmedido y la alta facturación de la energía. Como también de los precios abusivos de los combustibles. Tenemos el corte de Claudio. Hola. Vamos a ver si entramos con Claudio Gamaño, que tiene un cortito especial para ustedes que le queremos presentar esta tarde. Saludos. Pongan atención, porque les voy a tratar ahora un tema de mucha importancia, los combustibles. Permítanme un par de minutos y les prometo que valdrá la pena. Unos impuestos abusivos y unos márgenes de beneficios excesivos hacen que los dominicanos paguemos el combustible más caro de toda la región. Para poner un ejemplo, del costo de cada galón de gasolina, un 37% se va en impuestos para el gobierno y un 17% se va en beneficio para los intermediarios comerciales, que a su vez están vinculados al poder político. Esto hace que en el plano internacional la República Dominicana no pueda ser competitiva, pues cualquier cosa que se produce en la República Dominicana sale más cara que la producida en los demás países de la región, lo cual va empobreciendo a nuestro país y debilitando nuestra economía. En el plano interno, el aumento de los combustibles impacta directamente la familia dominicana, pues aumenta el costo de la canasta básica. Los combustibles intervienen en la producción agrícola, en las industrias, en las empresas. Aumentan los pasajes, los costos de transportación, la energía, en fin, aumenta todo, lo cual disminuye el poder adquisitivo de los dominicanos e incrementa los niveles de pobreza de nuestro país. Actualmente los dominicanos compramos la gasolina a 243 pesos con 40 centavos, cuando el precio promedio regional de la gasolina es de 182,56. Estamos pagando un 34% por encima del promedio regional. En el caso del gasoil, estamos pagando un gasoil a 206 pesos con 80 centavos, cuando el promedio de la región es de 156 pesos con 38 centavos, un 32% por encima. En el caso del gas licuado de petróleo, los dominicanos estamos pagando a 127 pesos con 60 centavos cada galón de gas. Sin embargo, el promedio regional es de 96,09, un 31% por encima del promedio regional. Más alarmante aún es el hecho de que del año 2000 a la fecha, el salario mínimo de los dominicanos se ha incrementado en cerca de un 300%. Sin embargo, los combustibles en promedio han aumentado más de un 800%. Los combustibles han aumentado tres veces más rápido que el poder adquisitivo de los dominicanos. Y mientras los motoristas, taxistas, choferes de carros públicos y el pueblo en sentido general tienen que pagarnos impuestos altísimos en los combustibles, las grandes empresas reciben combustible subsidiado y exento de impuestos. Es momento de que los dominicanos asumamos una postura firme y determinada para acabar con el abuso en los precios de los combustibles. ¿Por qué tenemos nosotros que seguir sacrificándonos para engrosar los beneficios de políticos y empresarios? Exijamos justicia y transparencia. ¿Por qué tenemos nosotros que estar pagando un combustible un 30% más caro que los demás países de la región? Vamos a exigirle al gobierno una reducción inmediata de un 30% en todos los combustibles. Si nos unimos y actuamos juntos tienen que escucharnos. Y por favor ayúdenme a difundir estas informaciones compartiendo este video. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bien, ahí escucharon a Claudio Camaño con un llamado que hacemos aquí diariamente. Yo no me explico cómo aquí no ha habido una protesta fuerte por parte del empresariado dominicano o de los industriales dominicanos tomando en cuenta algo que ellos saben perfectamente. No hay un país en el mundo que se pueda desarrollar con combustibles caros más energía cara. Y resulta que los combustibles son los combustibles más altos de América Latina producto de los componentes impositivos y medalaganarios que aplica el gobierno y la electricidad debe estar entre las tres electricidades más caras de todo el mundo sin exagerar. Un país que tiene un producto un per cápita por cada dominicano se estipula que alrededor de 6 mil dólares se gana al año. Eso ha bajado bruscamente con una devaluación del 25% que ha aplicado este gobierno 25-30% a la moneda. Se calcula en dólares y entonces los pesos aquí no hay aumento de sueldo para ustedes determinar que eso se ha quedado estándar o ha subido tomando en cuenta que se ha depreciado el valor del peso dominicano. Entonces lo que Claudio dice es lo que decimos nosotros aquí diariamente. El gobierno tiene que bajar esos impuestos. Claudio dice que alrededor de un 30% más que el resto de América Latina. Yo le digo a Claudio que él está equivocado que aquí se están aplicando esos meses a la ganaria y el viernes no hay cuarto porque lo dilapidearon porque lo votaron porque lo aplicaron porque Punta Catalina el proyecto era X y ahora sale 3X entonces ahí usted va a ver aumento de los combustibles sin importar que en el mercado internacional se registren bajas. Es decir tierra de nadie aquí es como que Danilo es el llanero solitario y aplica sus políticas porque le da su gana sin importar que la ley está ahí ni mucho menos. Pero hay una violación a la ley flagrante y el presidente prometió cumplir y hacer cumplir la ley pero si él no cumple la ley entonces hay que ajustarlo hacerlo entrar en la legalidad porque no es posible que producto del mal manejo administrativo del estado dominicano nosotros terminemos pagando los platos rotos o sea está bueno para eso gracias al desorden que hay con el tema económico nosotros estamos pagando un 30% más en la medicina estamos pagando no se sabe cuánto más en la comida lo combustible entonces no es posible que quien está se supone que lo elegimos para dirigir políticas públicas en beneficio de la mayoría las políticas públicas sean para destruir a la mayoría señores estamos hablando de que la economía particular yo digo si una familia mínima de clase media que ya no existe clase media el presidente dice que ha llevado un millón doscientos millones si existe clase media lo que pasa es que mucha gente no aquí hay una clase media lo que pasa es que esa parte los segmentos más bajos de la clase media están migrando hacia la clase baja y los del extracto medio van bajando ahora ellos le dicen vulnerables eso es un término nuevo para fuñirlo ahora está creando un término entonces usted mezcla la tanda de apagones y causa preocupación esto porque ya están dando apagones largos en toda en todo el país y eso que dijeron que la profundización de la crisis la podíamos encontrar a mitad de octubre entonces tendremos unos meses verdaderamente calurosos pero también preocupantes y si a eso usted le suma la vagabundería que está haciendo el director de CDE vicepresidente además Rubén Vichara con las facturas eléctricas con la anuencia del presidente de la república esto es una barbaridad esto es una situación que que yo no sé que es lo que se está esperando si es que todos los ciudadanos decentes de este país se tiran en la calle no a exigir que se cumplan las leyes sino a exigir que se vayan ya como decía Juan Bosch porque esto es un atraco a la ciudadanía un verdadero atraco descarado atraco se hacen las leyes para violarla ellos mismos vamos arriba cuando regresemos contacto usted nos puede escribir tanto a Niel como a mí a través de whatsapp y como marcar aquí los que quieran participar con nosotros conversando nuestra línea de contacto en Canal Nacional de Informaciones CNI a través de Red Nacional de Noticias Canal 27 volvemos en breve con nosotros y nos vemos no no nos vemos en breve no nos vemos